hola amigos hoy estamos grabando un vídeo de voy a tener que saltar, bueno será un reto de que tengo que agarrar mi ferroche que esta debajo de la concha pero sin dejar de saltar dejen su like si creen que voy a poder comentar si creen que no el de tu cabeza en 3, 2, 1 ya perdí amigos suscríbanse darle like y comenten hicimos lo que pudimos ahora una segunda parte recuerden nos dio siempre y nunca nos rendimos suscríbanse dejarle like y comenten compartan adiós dios Dios los bendiga y los multiplique, adiós amigos